¿Alguna vez chicos os han contado la historia jamás, jamás contada de los Lápida? ¿No? Bueno, pues a partir de aquí, de este vídeo, y si tengo ahí vuestros super likes, vamos a ver cuál es esa historia. Así que, ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videíto en el que vamos a ver esta historia de los Lápida jamás contada, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo introductorio, ¿vale? Os voy a enseñar dónde estamos, vamos a poner aquí en pause, porque ahí los veis, chun, 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 son un poco cambiados, pero ahora os cuento. ¿Vale? Vamos a explotar un poco, un popurrí de mods, vamos a probar aquí de todo, ¿vale? Pero sobre todo os voy a enseñar en este primer episodio un mod, que es el Beg for Money, que es el pedir dinero en la calle. Y también si me da tiempo os voy a enseñar otro de unos trabajos a medio tiempo bastante interesantes. Bueno, esta serie va a ser pues para las risas y para contar esa historia jamás contada, valga la redundancia, de los Lápida. Me diréis, ¿qué es esto, Mario? ¿Dónde estás? Vale, chicos, pues esto es un shelter, es un refugio de Homeless, ¿vale? De gente sin hogar, tal cual, ¿eh? Tal cual la vida. Ay, madre, la cámara se vuelve todo crazy. Así que bueno, chicos, ahora os enseño el lugar y todo, pero aquí es donde ahora viven los Lápida. Me diréis, pero Mario, ¿qué les ha pasado? Porque viven ahora en la ciudad, en la gran ciudad, en el bullicio de la ciudad y han abandonado Willow Creek con su tranquilidad y sus dineros. ¿Y por qué tienen cero? Bueno, los pobres están muy pobres. Y ahora mismo, Homero Lápida les está contando a los tres que mirad qué cara de póker tienen. Bueno, este es Alejandro Lápida, que ya es adolescente, ¿vale? Mirad en plan, madre mía, ¿dónde me he metido? Aquí tenemos a nuestra querida... Que mira qué pinta lleva, ella muy extraña. Nuestra querida Cassandra. Y aquí Lápida... Aquí Lápida... Elvira, la gran Elvira. ¿Vale? Que sigue siendo sexy, pero con ropa, pues ya sabes que encontrar un contenedor. Y aquí tenemos a Homero Lápida, el pobre unas barbas de no azoitarse de una semana. Que les está contando a estos pobres la fatídica noticia de que han perdido absolutamente todo. Están en la calle, ¿vale? Bueno, llevan ya en la calle un tiempo. La verdad, los pobres llevan tiempo en la calle, las cosas como son. Y les está contando que a partir de este momento van a empezar a vivir aquí, en este refugio. En el que, pues bueno, en este refugio tienen un poquito de todo, ¿vale? Pero no solo suyo, sino que es de todo cualquier mendigo o homeless que esté en la ciudad, ¿vale? Entonces, si entramos por aquí y tenemos la recepción de este sitio, con cámara de seguridad incluida, ¿vale? Es como una casa de estar de todo un poco, ¿vale? De aquí todo lo vale. Querida Elvira, ¿cómo hemos llegado aquí? Me voy a tirar un pedo porque ahora puedo. Elvira, muy bien hecho. Sí, señora. Así que, por favor, habla de la paz mundial. No nos queda nada, pero por favor, hablemos de la paz mundial. ¡Oh, Dios mío! Vale. El caso, están todos en la calle, ¿vale? Como os iba diciendo, no tienen empleo Elvira y Homero, que tenían un empleo de los mejorcitos, de los mejorcitos de la ciudad. Pues nada. En fin, vamos a comenzar esta aventura, ¿vale? Y tenemos ceros y moleones. Lo que tienen que hacer es conseguir pasta, ¿vale? Para eso vamos a utilizar un mod, que es el mod de... Que, por cierto, Cassandra se va a hacer joven adulto prontito. El mod de... Bed for Money, que es lo que os voy a enseñar en estos vídeos, ¿vale? A ver, Cassandra tiene un poco de sueño, pero no pasa nada la vida. Ah, por cierto, hay cositas de animales y todo eso. Vamos a hacer que sea también un refugio animal, ¿vale? Si subimos... Bueno, esta es la planta de abajo, no tiene mucho misterio, ¿vale? O sea, una cocinilla, unos asuntillos por aquí. Cassandra, ponte a hacer algo de comer, yo que sé. Hacer receta. Si es que no tenemos ni nada. No tenemos nada de nada. O sea, suelen dejarse comida aquí algunos sims, pero por lo que veo, no. Madre mía. Vamos a pasar. Y si le robo... No se lo puedo robar, claro. No le puedo robar la comida. Pues no hay comida gratis, pregunto. Porque si no, yo me hago aquí unos centen pies. Tomar comida rápida. Sí, 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 sí. Unos taquitos de pollo. Vete a comer unos taquitos de pollo. El pobre de Alejandro, aquí, que tiene una depresión como un caballo. ¿Qué le vamos a hacer? Se va a poner... Pues por lo menos aquí, en este refugio, tiene un poco de todo, ¿sabes? Así que vas a jugar un juego así festivo. Esta parte de abajo tiene hasta un dispensador de tabaco, que a mí esto me vuelve to crazy. Homero, hijo, estás muy depresivo, pero no pasa nada. Cógete unos buenos tabaco, fúmate un cigarrillo. Y bueno, como veis, aquí atrás, que quiero que lo veáis, es el refugio este extraño, ¿vale? Donde pueden tender la ropa, tienen aquí parados sus animales. Ven, Elvira, tú vas a ser una libertina de la vida, ¿vale? Con esos pechote que me gasta, pero bueno, no pasa nada. Vamos a llenar... Bueno, no podemos llenar comedero porque no tenemos dinero. Madre mía, qué dramas. Si subimos aquí, tenemos los baños, otra zona común por aquí, la zona de la lavandería y el exterior, pues para que hagan un poco de deporte o yo que sé, que hagan lo que sea. Y arriba las habitaciones, que es esta. Y ya está, no hay nada más, ¿vale? Esto es lo que es. Esto es lo que es, señores. Elvira tiene sueño, pero vamos a aguantar un poquito a ver si podemos pedir dinerito y todas esas cosas. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Espérate, ven aquí. Elvira. Elvira, Elvira, Elvira. ¿Por qué no hablas un poquito...? Bueno, me encanta hacer estas cosas porque es contar un poco la historia de los Lápida desde otro punto de vista, ¿no? Espérate, vamos a seleccionar las camas. Tu cama va a ser esta, ¿vale? Hacer propia. Tu cama va a hacer esta. La delvira y la de Homero va a ser esta. Hacer propia. Hacer propia. La de Casandra, pues que sea esta de la esquina. Hacer propia. Venga, vale. Todavía hay camas libres para quien quiera venir aquí y haga sus cosas, ¿no? Venga, practica boxeo tú ahí y desahógate. Y Elvira, no, no vas a esto. Vas a venir a desahogarte y hablar con tus hijos, los pobres. ¿Has comido algo? Elvira no tiene hambre, por lo cual... Con lo cual, pues, se va a quedar tal cual de la vida. A ver qué ocurre. Vale, se van a dormir todos. Pues venga, vamos a dormir un poquito. Vamos a dormir un poquito. Pero quiero que se vaya a pedir ya... Homero, yo lo siento, despiértate. Lo siento, querido. Tú vas a ser el primero en que va a utilizar este mod y vamos a pedir. Bueno, como veis, el atuendo es total. Total. Lo bueno es que no tienen que pagar alquiler ni nada, ¿vale? Y las facturas, pues, tampoco las van a pagar. ¿Por qué no? Porque este es un sitio social, ¿vale? Vamos a abrir lo que viene siendo esto. Y vamos a irnos aquí. Donde dice contenido personalizado. Vale. Esto es que vale un simoleón. Así que le vamos a poner uno, money. Vamos a poner money, un simoleón. Ahí tenemos, un simoleón para poder conseguir el kit este. Y le vamos a poner... No sé si coger uno o dos. Voy a comprar dos. Voy a darle otro simoleón a la familia. Aunque, bueno, esto se gasta, ¿sabéis? Voy a comprar dos para... Creo que lo puede poner el inventario. Para llevárselo por ahí y pedir donde sea, ¿vale? Vamos. A ver. Creo que te lo puedes poner el inventario. Ah, no. No puedes. ¿O sí? My goodness. Punto. No se puede poner el inventario. Con lo cual vamos a dejar solamente uno, ¿vale? No quiero que haya dos. Por si acaso, buguet. ¿Vale? Entonces, vamos a situar esto en un sitio donde... Aquí, en nuestra casa... También me gustaría ponerlo en algún centro de la ciudad o algo. Pero bueno. Donde podamos pedir de manera normal, sin que nos molesten, ¿sabes? Aquí va a ser. Aquí, para que nos vea todo el mundo. Ahí. Ahí, que no molesta ni nada de nada. Vale. Ay, Homero, hijo. Si es que lo pasan muy mal. Ven aquí. Ir aquí. Yo lo siento. Pero es parte de lo que tenemos que hacer el día de hoy. Vale. Casandra están pensando en buscarse un trabajete. ¿Vale? De estos a medio tiempo. No sé. Intentar que le... Uy. Es mega sueño, querido. Intentar que la contraten... Ve a fregar. No me seas cerda. Intentar que la contraten, yo qué sé, en un Starbucks, en un McDonald's, en un sitio de estos para poder ganar un poco de dinerito. Porque diréis, pero que le ha pasado a la familia, Mario, porque se han quedado en ruina. Ya lo sabremos más adelante, no te preocupes. Fumar un cigarro. Desahógate, hijo. Desahógate porque el pobre de Homero lo ha perdido todo. La casa, la fortuna, absolutamente todo. Vale. Pero él no pasa nada porque se relaja póndose un buen piti. Y tú, hijo mío, se te van las fuerzas por el culo. Yo no sé cómo lo haces. Anda, vete a dormir que me das un poco de pena. Duérmase usted aquí. Chicos, relaxin', relaxin', eh. Dormir. Madre mía, eh. Casandra, querida, estás limpiando, pero yo quiero que te vayas a dormir también. Que todos descansen. Mientras vemos aquí a Homero pedir, ¿vale? Eh, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a probar el Beck for Money normal y luego el alcohólico. Para que lo veáis como mola. Nos vamos a ir a un sitio y pedimos. Vale, pues ahí está. Pidiendo con cara de pena el pobre. Dame algo que estoy muy pobre. Dame algo. Mírale. Dame algo. Tiene dientes de oro ya y todo el pobre. Es que llevan tiempo en la calle, eh. Aquí no hay ni Peter, eh. Ni Peter. Ni Peter. Creo que nos vamos a tener que ir a otro sitio, eh. No es por nada. Vale, hemos llegado a este sitio de aquí, ¿vale? Que ahora mismo debería de estar a tope. Es un centro popular aquí en la ciudad, ¿vale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? Mira, si venimos aquí vamos a coger uno de estos. Está la puerta principal por lo que veo. Así que vamos a pedir aquí. Sí. Vamos a pedir aquí a ver si alguien nos da aquí dinerito rico, ¿vale? Lo suyo es ir dejando a uno de estos por cada sitio y punto. Elvira, pide tú. Pide tú. No sé por qué se sorprende tanto al ver a los sí, pero bueno. Bueno, ya va Homero a pedir. Como si estuviera borrachito. Querido. Tú haz lo que quieras. Vale. Elvira. ¿Te has arrepentido o cómo va el tema? Se ha arrepentido. Se ha bugueado. No pasa nada. Tenemos que conseguir dinero ya, eh. Para por lo menos intentar comer. Porque no puede ser. Coger patatas fritas. Pedir bebida. Es que si pides bebida, pues te cobran, ¿sabes? No, no, no. Vamos a intentar no pedir bebida. O vamos a intentar pedir por dinerito. Venga. Elvira. Tú no pidas bebida. Que si no, tal. Vamos a venirnos aquí. ¿Puedes robarle los dineritos a esta? No. No puedes. Uf, qué pena. De momento no tienen hambre. Pero tienen que intentar buscar dinerito como sea. Ver qué ocurre. Habla con Mico. Presentación amistosa. Hola, ¿me das un dinerito o algo? Bueno, Homero, qué decadencia. ¡Nos han dado 10! Dios. Nos han dado dinerito. Nos han dado dinerito. Ven aquí. Ven aquí. Preséntate. Corren. Vamos, vamos, vamos. Tener tres amigos. Ok, ok. Venga, que nos van a dar dinerito. Y tú... Pedir comida. Es que... Patatas fritas. Coge patatas fritas y te las llevas a casa. Vamos. Como quien no quiere la cosa. Vamos, vamos, vamos. Chico, pero no... Bueno, mirad la decadencia de Homero. A ver si nos dan más dinerito. ¿Qué estás bebiendo? ¿Vino del malo? Madre mía. Menudo drama, eh. Más dinerito. Ya tenemos 20. Chicos, yo creo que me voy a descargar un mod que os enseñé hace no mucho. Creo que forma parte del extreme violence. No estoy seguro. Pero bueno, si no me descarga un mod relevante o parecido. Que no tenga que ver nada con la violencia y eso. Para que Elvira pueda ir a bailar a los sitios. Hacer twerk por dinero. Todo eso que ya os he enseñado en otros vídeos. Pues tal. Me podéis recomendar mods y todo eso para probar en... En esta serie. Para sacar adelante a los lápida. Y poco a poco ir averiguando. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que ha pasado con los lápidos? Porque están ahora en la más absoluta de las ruinas. Vale. Aquí está la gente. Todos tranquilos y maravillosos. Y tú deja de tocar porque no te voy a dar propina, hija. Más dinerito. Oh, me han dado 20 ahora. Sí, señor. Yo estoy alucinando aquí con el Homero. Mírale. Esta sí me va a dar más dinero. Venga. Oye, oye. Perdona que ya llevamos 80 y vamos aquí viviendo un rato. Todo solo, ¿eh? O sea... Lo de pedir es el futuro. No es por nada. Venga, dale al drinking. Más dinerito. Hemos conseguido 100 en un rato. ¿Cómo te quedas? Mientras tanto, este lo está dando a todo. Lo está dando todo. Sí, señor. ¡Sí! ¡Se lo vas a vangar! Me encanta. ¡Hala! Bébetelo right now. Venga. Un drinking para la vida. Bueno, la Elvira. Pa' lo que ha quedado, ¿eh? Pa' lo que has quedado. Madre mía. No me puedo creer que nos han quitado dinero por beber eso. ¡No puede ser! ¿O me lo has robado tú? ¿Me lo has robado tú? Maricomori. Que no me entere yo, ¿eh? Venga, a ver si nos dan dinero y nos vamos con 100 a casa. Y se te ocurra ponerte a cantar. Ven aquí. Nos van a dar más dinerito. Ahí está. Vale, ya está, ya está. Maravilloso. Vámonos a casita. Mira cómo se levanta. ¡Hala! Ya hemos hecho el asunto. ¡No, vámonos, vámonos, vámonos! Ya estamos en casita otra vez. Y yo creo que nuestro querido Homero es un obsesionado de pedir. Así que ahí está pidiendo como quien no quiera la cosa. Está muy bien. Mira. Anda, mira. Podemos ver tablón de anuncios. A ver qué nos han dicho aquí la peña. Bueno, la otra posibilidad que yo tengo aquí... Chico, ¿qué haces? Eres un poco antisocial. Eh, perdona, Alejandro, que te diga. Un poco raro tú, la vida. Pero bueno. Te estás meando, querida. ¿Por qué no vas al baño? Que tienes aquí muchos. ¿Vale? Ves al baño. Creo que no se clasifican por... Vale, son unisex todos. Maravilloso. Bueno. Tienen hasta lavadora, ¿eh? Que no se pueden quejar. Que tienen aquí un centro social bastante maravilloso. No se quejen, señores. Que tenéis aquí de todo. Alejandro. ¿Qué te pasa? Tienes hambre y estás triste. Mira, espérate. Que tu papá te va a dar unos cigarretes para que se te pase el hambre. Dicen que el tabaco quita el hambre. Pues mira. Vamos a darte aquí unos cuantos. Aunque eres un tío deportista. Pero who knows. Beg for money. Vale. Tú estás pidiendo por dinero. ¿Y tú? Espérate. No me gastes dinero, ¿eh? La madre que le parió. Vale. Aquí. Tomar comida rápida. Vamos a una cena de microondas. Ahí. Creo que era lo que ibas a coger. Sí. No pasa nada. Lo vas a hacer dos veces. Lo que vamos a hacer es intentar que nuestra querida Casandra saque a la familia un poco adelante. Y vamos a intentar buscar un empleo. A ver si me sale bien. Porque esto forma parte de otro mod. ¿Vale? Para poder trabajar en cosas bastante chachis. Ya lo veréis. Venga. Llama, hija. Llama. Estás un poco... Necesitas diversión. Oye, mira los calcetines que me tienes. Que es maravilloso. Este es part-time jobs. ¿Vale? Os lo dejaré también en la descripción del vídeo. Es para realizar trabajos a media jornada. ¿Vale? Así que vamos a mandarla. Y luego seleccionamos qué tipo de trabajo queremos. ¿Vale? La mandamos ahí. Incorporación. Bla, bla, bla. Voy a utilizar este mod. Y el MC Command Center. Que os tengo que enseñar un poquito cómo funciona. Y todo eso. Tenemos que irnos a trucos. A... Por ejemplo... Irnos a... Trucos de profesión. Ascenso profesional. Aceptar. Vale. Aquí están. Tenemos que elegir la rama. El tipo de trabajo. Que podemos adquirir para ella. Mirar todo lo que hay. Todos los que hay. Vamos a trabajar en este sitio. Bulda Beer. Que es una tienda de juguetes. Nos pagan 25 en todo. Trabajar en Chicken Phil. Es como todo muy americano. ¿Vale? Son como tiendas... Tiendecitas típicas de América. ¿No? En el Chuck and Cheese. Que es comida así... De este tipo. Comida chatarra básicamente. El Dairy Queen Employ. Que es para... Cafés. Todo este tipo de cosas. En una tienda de deportes. En el Forever 21. Que es maravilloso. Pero a Cassandra no le pega nada. En el GameStop. Que es una tienda de videojuegos. Como el Game aquí en España. Que por cierto GameStop. Yo creo que ya lo retiraron de España. O algo de eso. En el Hot Topic Employ. Que no sé muy bien a qué se dedica esto. En esta compañía... Ah, vale. Es para... Es como un... No sé. Es una cosa muy rara. ¿No? Es como una compañía para... Ayudar a personas... No lo sé. La verdad. ¿A qué se dedica esto? En el McDonald's. ¿La hacemos trabajar en McDonald's? Me encanta. En el Pesmart. Que es una tiendecita de mascotas. En el Pizza Hut. Puede trabajar en el Sephora. Oh my goodness. Oh my goodness. Puede trabajar en el Sephora. Aunque no le pega nada. Ahí ya. Es que no le pega nada. En el Starbucks. También le pega. En el Subway. Que ahí en América aman el Subway. Y a mí aquí en España tampoco me hace mucha gracia. En Target. ¿Vale? Que es una tiendecita de todo un poco muy famosa. En la Victoria's Secret. Y en el Walmart. También puede trabajar en el Walmart. Que es un supermercado súper famoso en América. Creo que la voy a llevar a trabajar. O en el Walmart o en el McDonald's. Creo que la voy a llevar al McDonald's, chica. No pasa nada. Nos han pagado 250. Ah, vale. ¿Por qué? Hemos tenido un pequeño ascenso por trabajar ahí. Vale. Ahora ganará 25 más por hora. Su próximo turno es a las 5. Bueno, pues este es el mod. La verdad que está bastante... Bastante gracioso. A mí me ha hecho bastante gracia. Y os lo quería enseñar. Formando una pequeña historia. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado un montonazo. Si es así, dejarme un buen like. Vamos a decir a Homero que se fue un buen cigarrillo. Un buen like. Que siempre es bienvenido. Tómalo. Nos vemos en el próximo videíto del canal. Un besote enorme. Y os quiero, mijos. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.